como lo estamos viendo pues en materia de calidad del aire y por qué se debe toda esta preocupación por parte de las autoridades ambientales porque se juntaron varios factores que pueden hacer reducir las cifras de la calidad del aire en Bogotá los cuales pues entre ellos se encuentran incendios forestales, también polvos del Sahara y también sumado precisamente a lo que en los últimos días no ha lloviado lo que generalmente provoca que ese material particulado no pueda seguir su curso ese es el panorama a esta hora aquí en la capital colombiana pero también vamos a apoyarnos del mapa y boca ese sistema que se tiene por parte de la Secretaría de Ambiente para hacerle monitoreo a toda esta situación en Bogotá donde vemos que a esta hora de la mañana hay tres estaciones que presentan pues alto material particulado esto sobre todo sobre la autopista sur en la estación de Carvajal recordemos pues este punto que conecta la ciudad de Bogotá con el vecino municipio de Soacha por donde pues habitualmente pasa mucho tráfico pesado pues allí se está registrando este material particulado también hay dos estaciones en la localidad de Fontibón vemos estas que están de color naranja donde también se está registrando todo este panorama en el monitoreo de la calidad del aire aquí en el oriente de la ciudad como podemos y gran mayoría pues se mantiene en el estado moderado a esta hora de la mañana nosotros pues por supuesto hablamos con la ciudadanía para conocer qué prevenciones se están tomando en medio de todo este escenario que se registra en la ciudad y esto fue lo que nos dijeron pensada, pensada, mucha polución como normal, igual que siempre ¿no hay mucha contaminación por ahí en Bogotá? siempre en Bogotá hay contaminación pues yo me siento bien aquí en Bogotá sí, no tengo problemas ninguno ni nada ¿el aire? siempre tapabocas así, cosas así ha mejorado un poco ¿qué haces usted para activarse entonces con contaminación en el aire? tapabocas horrible mucho humo de los carros muchísimo por supuesto las recomendaciones del distrito en referencia a estos puntos donde la calidad del aire es regular pues preferir el transporte público en lugar de usar el vehículo personal en lo que se indica adicionalmente evitar usar el automóvil evitar pues precisamente todo este transporte para ayudar a bajar todos estos índices también realizar actividades que involucren la quema pues en lugares forestales adicionalmente realizar la limpieza húmeda en el frente de la vivienda si las condiciones del suministro de agua lo permiten pues para precisamente evitar que todo ese material suspendido de arena o tierra también genere pues estas afectaciones en materia de calidad del aire y pues que posteriormente pueden también provocar algunas afectaciones en la salud pues ese es el escenario con el cual despierta la ciudad por ahí los dejamos con estas imágenes aquí en arriba Bogotá que si le responde a la ciudad si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!